Acuario Acuario Esta semana las personas de Acuario van a estar muy pensativos Ahora sí que es una semana en la que van a tratar de poner en orden muchas cosas que ellos consideran que tal vez no están bien en su vida Tienen ya tiempo queriendo hacer modificaciones, los que no salen quieren comenzar a salir Los que están saliendo mucho quieren una vida más tranquila Digamos que es una semana en la que esos cambios que están pensando los van a comenzar a ser una realidad Y qué bueno Porque Acuario a pesar de que les gusta mucho su libertad, el poder ir y hacer lo que se les da la gana También tienen su tiempo donde quieren estar en pareja, donde la soledad me les pega un poquito Y esta semana es una de esas semanas donde Acuario va a necesitar la compañía Ya sea de una pareja, ya sea de amigos Los solteros de Acuario que de repente no están muy interesados en un compromiso que les quite tiempo O de adquirir obligaciones Esta semana es muy probable que sí estén pensando en buscar un compañero o una compañera Aunque no sea permanente, pero pues ya saben, tener con quien platicar, con quien salir Y qué bueno, porque la compañía de los acuarianos siempre es una compañía muy interesante en lo personal Me encanta la gente de Acuario, creo que son personas que tienen una visión de la vida diferente a la que vemos los demás Porque yo aquí lo digo con mucha frecuencia La mayoría de las personas nos centramos en los problemas Mientras que Acuario se centra en las soluciones de los problemas Y por eso me gusta buscar a mis amistades de Acuario cuando tengo problemas O siento que ando pues triste o deprimida Porque Acuario siempre tiene el consejo perfecto O la palabra correcta cuando nos sentimos un poquito tristes Pero bueno, tomando en cuenta que va a ser una buena semana para la gente de Acuario Digamos que, como ya lo dije en el video del intro Esta semana es de reconciliación Es una semana en la que se nos va a dar muy bien las disculpas Se lo siento, el perdóname, el no quise decirlo Así es de que si se trata de parejas Si han estado teniendo diferencias o problemas Si de repente la pareja se ha quejado de que Pues hay cierta distancia con Acuario Que lo sienten frío Que de repente no sienten que esté interesado en la relación, etc. Esta semana es buenísima para que arreglen ese tipo de problemas Porque Acuario va a estar sutil como un perfume, mis ángeles Dispuestos no solamente a escuchar y a entender Sino a poner todo lo que está de su parte Para volver a hacer que esa relación que tiene con su pareja Vuelva a tener color Que los vuelva a hacer sentir unidos de alguna manera Acuario tiene su manera de ser muy específica No les agradan las reglas No les gusta que les impongan nada Pero esta semana sí que van a estar dispuestos A poner de su parte para arreglar su relación Incluso en el caso de los que no están casados Que viven nada más con la persona Que tienen una relación abierta También ellos van a estar tratando de buscar la permanencia Sí, aunque no lo crean La gente de Acuario no siempre quiere estar en total libertad Cuando aman realmente Cuando se sienten cómodos con alguien Por supuesto que también quieren casarse Por supuesto que también quieren garantizar Una relación a largo plazo Y sí, ya sé que cara deben de tener Las parejas de los Acuarios Que me están escuchando en este momento Pero mis ángeles Simple y sencillamente Pues es cuando encuentran la persona correcta ¿Quién es la persona correcta? Esas personas con las que Acuario siente Que pueden platicar de cualquier cosa Que no tienen que avergonzarse Que no se sienten juzgados todo el tiempo Por la persona Y sobre todo Que no tienen que estar justificando Cada palabra Cada pensamiento que expresan Porque luego me culpan a Acuario De que tiene pensamientos locos No es que sean locos Más bien yo diría que son Pues pensamientos que van orientados A soluciones Como ya lo dije Pero encontrar una persona De esta naturaleza Pues les cuesta bastante trabajo A los Acuarios A esto hay que agregar Que les gusta que la persona Aparte de que les agrade físicamente Pues tienen que ser personas divertidas Personas que no le tengan miedo a soñar Personas que no despeguen los pies del piso Es decir que iban en la realidad Pero que de vez en cuando También quieran fugarse A un mundo de fantasía Donde puedan soñar un poquito En qué harían Qué dirían Cómo serían Porque a Acuario le gusta mucho La diversidad Pero bueno En el tema de las parejas Esta semana es muy importante Acuario Que arregles los problemas Que puedas traer con tu pareja Créeme que vas a conseguir Darle una nueva vida A esa relación que tienes Que si ya sientes Que está muy fracturada Es muy probable Que esta semana Encuentren los porqués Y también las soluciones Para llevarla adelante Aunque también Si ya tienes una relación Muy dañada Es muy probable Que esta semana Comiences a Pensar en dejar Esa relación Y no va a ser raro Verte a hacer maletas O empezar a buscar Un lugar a donde irte Esto es malo No Es una necesidad De Acuario Que tiene de los cambios De cuando empiezan A sentir Que les están cortando Las alas O que se sienten ahogados Pues ellos prefieren Estar solos A mal acompañados De cualquier manera Mi consejo Es que si ya tienen Relaciones muy largas Que si ya tienen Tiempo con una pareja Pues mejor tratar De arreglar Mis ángeles Digo En ocasiones Más vale malo Por conocido Que bueno Por conocer Pero les deseo Suerte En el caso De los solteros Como ya lo dije Van a estar apreciando Mucho la compañía Ya sea de amigos De una pareja O incluso De la familia Si Aunque no lo creas Es una semana En la que vas a necesitar Sentirte Apoyado Abrazado Vas a estar Muy entusiasta Es una semana Donde Pues digamos Que vas a ser Como una varita De menta Vas a estar Refrescando El ambiente Donde te acerques ¿Por qué? Porque vas a estar Muy divertido Vas a estar amable Vas a estar Ahora si En una de tus etapas Alegres Esta semana Y por qué no decirlo Van a estar muy sensuales Y Una de las cosas Agradables Que va a tener Acuario Esta semana Es que va a estar Llamando mucho La atención Al sexo opuesto O al mismo No sé Ya depende De cada quien Porque van a traer Una energía Magnética Van a traer Una energía Agradable La gente Va a querer Estar al lado De ustedes Esta semana Y hay que aprovecharlo Sobre todo Aquellos que quieren Iniciar una relación Esos que se sienten Solitos Que ya decidieron Que necesitan Una pareja Esta y su semana Por supuesto Mis ángeles Que no hablo De dar besitos Les recuerdo Que tenemos Un bichito En el ambiente Que no es Cosa buena Así es de que Ya saben En el cubrebocas Salgan Pueden empezar A ver Con quien Quieren iniciar Una relación Pero nada De besitos Mis ángeles Ahora si que Como dicen Por ahí Mis ángeles No Al intercambio De fluidos Ah ya sé Que aburrida La abuela Pero mis ángeles Todavía Trenaremos Por ahí Los riesgos Y hay que cuidarnos Y bueno Hablando de cuidarnos En el tema De la salud Es una muy buena Semana Para ti Sin embargo La luna Puede afectarte En el sentido De que te sientas Cansado Fatigado El consejo Sencillo Mis ángeles Hay que tratar De darnos Nuestros tiempos Para dormir A nuestras horas Dormir bien Comer A nuestras horas Y pues no Extralimitarnos En cuestión De trabajo Vamos a respetar Los horarios Esta semana Para que no te sientas Fatigado Y sobre todo Para que no te me vayas A poner de mal humor Acuario Porque una persona Que no duerme bien Yo aquí siempre Se los digo Es irritable Todo el tiempo Todo les molesta Y esta semana Que vas a andar De buen humor Pues porque Vamos a dejar Que un momento De mal genio Que tengamos Porque estamos Irritables Nos echa a perder El día No verdad Así es que ya lo sabes Hay que dormir Cuida tu dieta También un poquito Por eso te decía Que trates de comer A tus horas Esto es importante Para que no te sientas Fatigado Evítame los azúcares Porque acuérdate Que el azúcar Consumimos ahorita azúcar Nos va a saciar Un ratito Y al rato De nuevo Vamos a querer comer Fuera de esto Tu salud Va a ser impecable Esta semana Así es de que disfruta Que vas a estar De buen humor Y sano El dinero Esta semana Va a estar lento Hay que tratar De cuidar Lo que hay Yo sé que De repente Pues esta semana La energía Va a ser De que todos Vamos a querer Gastar un poquito Limítate acuario Acuérdate que el dinero Está mejor Si lo tenemos En el bolsillo O en el banco Y no gastado Porque dinero Gastado Esto es dinero Que nos vamos A tardar En recuperar Aún vendiendo Lo que compramos Así es de que Si te me pones Nervioso Que sea cualquier Otra cosa Con la que te distraigas Menos gastando Y esto incluye Los préstamos A los amigos Que van a estar Muy mal Aspectados Esta semana Si prestas dinero Vas a tener Problemas Para cobrar Tu dinero Si no ves Que sea una emergencia Mejor Mire el dinero Lo conservas Y más vale Decir Lo siento A echarte Un buen pleito Con ese maravilloso Amigo O amiga En el trabajo Pues acuario También últimamente Ha caído Un poquito En la rutina Como que también Sienten Que pues ya Necesitan Cambiar de aparador Ya ahí Ya no se sienten Del todo A gusto O a lo mejor Ten problemas Con un compañero O sienten Que no están Siendo lo suficientemente Reconocidos Sin embargo Te recuerdo Lo que les he venido Diciendo a todos Mayo es muy mal mes Para cambiar De trabajo Y Júpiter Va a ayudarte A que se te desbloqueen Muchas cosas Esta semana Y si tienes Por ahí Algunos temas Donde no han salido Algunos proyectos Que tienes O no se te han dado Algunas oportunidades Y eso sea Lo que está haciendo Que quieras Cambiarte de trabajo O que de repente Tienes problemas Con un compañerito No te me preocupes Que esta semana Vas a ver Que se va a resolver El asunto Y si no se resuelve Por lo menos Va a avanzar La sensación Que tienes Es normal Yo creo que La tenemos Bastantes Tiene mucho que ver Con lo que estamos pasando Venimos de semanas Muy difíciles Y la gran mayoría De nosotros Bueno Ya meses Y prácticamente El año Sin embargo Pues tú eres Muy inteligente Acuario Yo creo que Eres de los más Inteligentes Del Zodíaco Aunque de repente Por ahí Me salen Algunos que me dicen Yo soy Acuario Y no me considero Inteligente Bueno El loco No sabe Que está loco Cierto Ustedes La mayoría Si son muy inteligentes Y lo digo Por experiencia Así es de que Vamos a ser juiciosos Vamos a tratar De meditar Si es que quieres Cambiar de trabajo Pero no lo hagas Por lo menos Este mes de mayo No es buena idea Por otro lado Algunos problemas Que puedas llegar A tener Con compañeros De trabajo Esta semana Es muy buena Para que los arregles Para que platiques De la situación Que puedan tener Y pongas en orden Cualquier problema Que hayas tenido Con los compañeros La semana es buenísima Para arreglar Nuestras relaciones Incluso en nuestro trabajo Fuera de esto Pues la semana Va a ser agradable Estás en el camino Del éxito Esta semana Estás sembrando Lo más seguro Es que si vayas A levantar Una buena cosecha Pero acuérdate Que esto es de paciencia No podemos comenzar Un proyecto Y esperar que de la noche A la mañana Ya no se esté funcionando Así es de que paciencia No te me desesperes Que las cosas Se van a dar bien En el trabajo Tu comunicación Va a ser muy buena Esta semana Así es de que Si te dedicas A las ventas Te va a ir muy bien Y bueno Con la familia Aquí los problemas Van a ser Con los más jóvenes De tu familia Ya sea tus hijos No sé Los parientes Que tengas Dentro Del núcleo familiar Ya sean sobrinos Etcétera Estos tal vez Te estén pidiendo Consejitos Hay que dar Los consejos Pero sin regaño Acuario Porque luego Después se te pone La gente Bastante sensible Y de esta manera Pues en ocasiones Haces enemigos Que ni al caso Lo que menos Necesita Acuario Esta semana Son enemigos Así que ya lo sabes Si vamos a dar Un consejo Va a ser Sin regaño Por otro lado Esta semana Te convendría Bastante Pues promover Algunas reuniones Familiares Como ya lo he venido Diciendo Yo sé Que esto Todavía es Peligroso Sin embargo Pues los seres Humanos Somos muy ingeniosos De repente Y pues puedes Quedar de verte Con tu familia En un jardín Se lleva No sé Algunas botanitas Algo que puedan comer Están en un ambiente Al aire libre Agarran su buena Distancia Y no te pierdas A la familia Porque Acuario Si que necesita El abrazo La compañía Si necesitan Estar un poquito Más cercanos A la familia ¿Por qué? Porque pues ya Les comentaba Al inicio de este video Que esta semana Acuario Esta semana Necesita La compañía El apoyo El abrazo De la familia Y para que negártelo Programate Alguna cosita Agradable El fin de semana Y ya Si no quieres salir Por un acoso Por otra Pues mis ángeles Ahorita tenemos El maravilloso Zoom En internet Donde nos podemos Ver todos Y platicar No se pierdan A la familia No dejen Que esos lazos Familiares Que tienen Se rompan Si han tenido Si han tenido Algún tipo De problema Ya lo saben Esta es la semana Para pedir una disculpa O bien para recibirla ¿Por qué no? También se vale Pero bueno Mis ángelitos Hasta aquí Me quedo Con acuario Les deseo Una semana Perfecta Mis ángeles Que sea una semana Donde me lo llenen De bendiciones Y que ustedes De verdad Se decidan A buscar una compañía Los que están solitos Porque acuario De verdad Es para disfrutarse Son personas Que tienen temas De conversación Inteligentes Son personas Interesantes Así es de que Mis ángelitos A salir A darnos la oportunidad Al resto De disfrutarlos Bendiciones Mis ángelitos Ya se las saben Si les gustó El video Me regalan su like Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Aquí yo les regalo Un jaloncito De orejas Una vez a la semana Con mucho cariño Y bueno Por supuesto Si quieren ayudar A la abuela Compartan este video Con sus amiguitos Y con sus amiguitas Yo soy Gina Mateos Y les agradezco Muchísimo Que se hayan quedado Conmigo Hasta el final De este video Y por supuesto Ya lo saben Y no lo olviden Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo